¿Qué es la fiebre M2 de 38? Si tienes síntomas leves como fiebre M2 de 38, dolor de garganta, tos seca, dolores articulares, no vengas al centro. Quédate en casa. Te recomendamos que tomes la temperatura con frecuencia, tomar agua abundante y paracetamol 500mg cada 8 horas si persiste la fiebre. Todas las medidas generales recomendadas para los aislados. Si tienes dudas al respecto te remitimos a la página web que hay diseñada para más información. Hemos habilitado un teléfono directo para que puedas contactar con nosotros, lo puedes valorar en la parte baja del vídeo. Si los ginecólogos no podemos atenderte de forma inmediata cuando tú llames, tenemos las auxiliares que recogerán la información y en cuanto podamos nos pondremos en contacto contigo. Si la sintomatología empeora, fiebre, más de 38, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, acude directamente a urgencias generales, no a maternal, para que sea valorada por los especialistas. Ellos nos avisarán para que podamos valorar tu embarazo una vez que tú te encuentres mejor clínicamente.